A partir de hoy viernes va a dar comienzo el circuito patagónico de pelota paleta y nosotros tenemos la primera fecha, 8, 9 y 10 de marzo, ya arranca el patagónico a partir de las 15 horas y nada, esperando que llegue toda la gente, de muy alto nivel el torneo, muchísima gente y nada, muchísimas parejas también. Nosotros, el circuito tiene un cupo de 12 parejas por categoría, nosotros decidimos incorporar más porque cada año se va sumando muchísima más gente y este año tuvo que quedar mucha gente afuera dado que, bueno, este torneo es el primero, es que es el de más alto nivel de la Patagonia porque con las cercanías de la provincia de Buenos Aires, este torneo trae a los mejores jugadores de la provincia de Buenos Aires entonces mucha gente quiere estar acá. Así que, primera categoría tenemos 8 parejas, en segunda tenemos 13 parejas y en la tercera categoría metimos 16, así que tenemos un total de casi 50 parejas. Este es libre adultos, cuando digo libres pueden jugar tanto menores como adultos, son categorías abiertas, así que no hay límite de edad. Perfecto, bien. ¿Es mixto, solo masculino, solo femenino? Solo masculino, es decir, allá hay un circuito patagónico de mujeres que también tiene sus fechas mensuales en cada lugar de la provincia de Río Negro y Patagonia, así que estos torneos son solamente masculinos. La gente que quiera venir a ver, la entrada es totalmente gratuita, están todos invitados, para la gente que jugó, juega o le gustaría conocer este deporte puede acercarse a partir de las 15 del viernes todo el sábado y lo que es domingo al mediodía ya arrancarían las finales.